www.achiras.net.es, el portal de Girón. Estudiantes del Colegio Rafael Chico Peña Herrera protagonizaron actos de protesta al interior del plantel ante lo que consideran incumplimientos de ofertas que estarían afectando a su proceso educativo. Aquí estamos haciendo como esta huelga para que nos permitan que lo más pronto posible las respuestas, ya que nos estamos quedando sin profesores, algunos profesores no tienen cero horas, entonces por eso lamentablemente se están yendo y nosotros ya no podemos seguir así, queremos que tener clases y queremos que siga como antes. La medida de hecho cumplida alrededor del patio principal, dicen es una reacción juvenil ante engaños constantes y el inicio del retiro de maestros. Nosotros estamos reclamando aquí nuestros derechos porque vienen hace tiempo mintiéndonos con una función que no va a ser inmediata, nos vienen, dicen que es para mañana y nos van quitando así, cada día nos van quitando profesores, digamos ahorita se nos fue el profesor de cultura física, la mayoría dice que él se fue por voluntad propia, pero él se fue por voluntad propia porque está dando otras áreas educativas acá y nos está dando el área que él dio. Para los estudiantes esta situación causa efectos negativos en ellos y toda la comunidad en sí. Porque la verdad que es muy feo ver así nuestro colegio, nunca hemos vivido así esto y es la primera vez y es muy lamentable ver, especialmente a nosotros que hemos entrado desde el octavo año hasta ahora, que los padres de familia han construido este colegio y que otros con manos limpias vengan aquí y hagan lo que ellos desean. No están dispuestos a dar más plazos porque consideran que les dirán más mentiras. Una mentira, todo esto estamos viviendo toda una mentira aquí, siempre nos vienen mintiendo que la fusión es inmediata, que ya al siguiente día les vamos a dar y no nos tienen ninguna respuesta, por eso estamos aquí todos nosotros reclamando que ya se dé esto y no nos mientan más. Ya nos mintieron tanto tiempo y nosotros tampoco les vamos a dar tanto tiempo para que nos sigan mintiendo más. La verdad que todos estamos preocupados, estamos pendientes de que si hoy ya llegara alguna noticia, pero no, sigue otro día y así nada, la verdad que es diferente la misma, como que ya nuestra autoestima ya no es tan alta y ya va bajando. Nosotros como estudiantes queremos desde hace mucho tiempo respuestas, pero lamentablemente no nos han dado la información y las respuestas que necesitamos de hace algunos tiempos. Queremos la unión del colegio y ya estamos harto de mentiras, solo palabreos. ¿Por qué no nos andan las respuestas que nos ofrecen y no tenemos nada? Ya nos quedamos hasta sin profesores. ¡Queremos estudiar! ¡Sí!